Bien señores, hoy vamos a crear un escorta Vamos a darle a mi carrera, vamos a darle aquí a nuevo Tengo uno creado con San Antonio Pero no me salí el audio, el gameplay Así que vamos a crear uno nuevo Vamos a ver que pasa señores No Vamos a ver, selecciona su equipo favorito Ah no, creía que era Bien, ok, seleccione su equipo favorito Filadelfia Cleveland Boston Celtics Wow Seleccionaría a San Antonio Pero no sé, la verdad Vamos a buscar un equipo, aunque sea un equipo pequeño Pero vamos a jugar con Déjame ver quién es el escorta Tienen a Wade, no Ese no Este tiene a Danny Green Golden State no No, no mucho Oklahoma tampoco Vamos con Boston Vamos con Boston Con Boston Celtics Vamos a seleccionar a Boston Vamos a Aquí tenemos una pequeña introducción del juego No, no Estoy bien Vamos a ver señores Tenemos una pequeña introducción La Valvería Llamo de los cuajos Llamo de los cuajos Llamo de los cuajos Llamo de los cuajos Vamos a ver señores Vamos a darle un espacio Aquí a Cinemática Para ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver Aquí vamos a seleccionar El jugador y la posición Skull Base No, no me gusta el base Vamos a crear uno tipo Tristan Thompson Señores Vamos a dejarlo ahí Como Thompson Vamos a dejarlo ahí tranquilo Porque vamos a crear uno Con el mismo tamaño de él La misma La misma forma de tiro Etcétera, etcétera Tenemos a Booker De Rosen no me gusta Harley tampoco Vamos a dejarlo ahí Con el señor Thompson Bien Vamos a darle al avanzar Aquí vamos a enseñar Creador de tiro De tres puntos Creador de cruzón Paso en bajando Vamos a ver Especialista en la esquina Triple Anotador de triple Touch and shoot Ok Podemos dejarlo ahí Tranquilo ¿Cuál era la altura Que decía el señor Thompson? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que era 6-7 Que decía Que él medía 6-7 6-7 Estatura No lo quiero dejar así Como tan pequeño Vamos a ver Vamos a ver 6-7 6-7 Aquí vemos Como van bajando O subiendo Algunas cosas Por ejemplo Si aumentamos La velocidad El tamaño Disminuye La velocidad La aceleración Vertical 6-7 Vamos a hacerlo así Bien Bien El número 15 Seleccionar el 15 País República Dominicana Vamos a seleccionar República Dominicana Debe aparecer por aquí Dominican Republic Vaselina Vamos a dar su vaselina Aquí otro equipito viejo Está por aquí Por aquí Venlo aquí Bien Aunque Vamos a ver Déjame buscar en Google Cuántas libras Tiene el señor Thompson Tristan Thompson Vamos a buscarlo aquí En breve Un ratito Señor Thompson Clay Thompson Clay Thompson 2.01 de altura 98 libras 2.16 98 kilogramos 2.16 Está bien Bájalo ahí Pero vamos a ver Vamos Vamos a darle avanzar Está seguro Que quiere terminar Editarle Editar tu jugador Claro que sí Vamos a darle bolsita de valor A estos muérganos Terminamos ahí ¿Qué? ¿Qué? First name D Last name J I will get to you When I get to you Come on I'm trying to go I will get to you When I get to you Cool Uh Sean You're good Yeah Well not such a first game Just a little bit But But In the meantime You can give us a little bit Thank you Thank you Thank you You're so young Honey Yo isn't that Ronnie 2K Next to Russ Yeah There's lots of people here Yo it's Rachel From NBA 2K TV Over here Oh yeah yeah Hey Maybe I should introduce myself Yeah why is that Because I'm going to be On the cover of 2K one day Ha You better pump your brakes son Yeah what up AJ What up man But my brakes We only gas up around here man And who are you anyways I'm DJ You remember me First name D Last name J Oh yeah 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 Oh Hey I know you You the kid that quit ball for a couple years To try to be the next book flex Right I mean what happened DJ ain't paying out for you Now what you need to be doing He's worried about making it To that showdown game at the end That's where all the good players All the dudes that have been real about this life That's what we know We're going to be doing We're going to be friendly Because Atm I like that Because you play like money You're a small man My mama calls me Luke Okay I want to see you in the showdown New money That's me What's it up everyone Yo what's it up Welcome to the Provement Count Games without getting underway So players I want to see you in the showdown I want to see you in the showdown Get ready to go Let's go Boom 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 Entonces vamos a ver Aquí Que donde me dice que vaya Vamos a ver por acá Que hay que hacer por aquí Creo que hay que venir aquí Use board machine Vale ok Elegí la forma de tiro Vamos a ver Tiffel Curry Kevin Durant Clay Thompson Eso 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 Estamos practicando acá Señores Antes de comenzar el partido Yo creo que Ok 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 Bien. Vamos a darle aquí. Vamos a ver por acá, señores. A ver. Creo que hay que venir a la cancha ahora. Sí, seleccionamos. Sí.